Y en general materiales hay, hay algunos rubros muy puntuales como el ladrillo hueco, algo de metalúrgica ahora en el último tiempo que está un poco más demorada la entrega, pero disponibilidad hay, en general podríamos decir que estamos trabajando bastante bien en ese aspecto. ¿De dónde llegan los ladrillos que puede haber faltante o demoras? En realidad hay un par de variables que se han dado en estos últimos meses que ha crecido la demanda, en el caso nuestro por ejemplo traemos de Rosario la fábrica, está ahí situada y bueno, tienen un gran consumo ahí o han tenido un gran consumo y la producción creo que no la han aumentado en relación a la demanda, siguen produciendo por ahí, es una apreciación mía, siguen produciendo como venían anteriormente, la demanda creció y aparte se ha conjugado con falta de transporte, es decir, lo que es camiones por ahí están abocados a otras tareas. ¿Qué pasó con los precios? Y en el caso de los precios se siguen dando aumentos sucesivos, es decir, no ha habido nada que explote respecto a precios, pero sí se siguen dando los aumentos sucesivos como veníamos antes, también hay rubros puntuales que por ahí se rigen un poco por el movimiento del dólar, pero en general los aumentos se siguen dando como habitualmente pasado. ¿Qué pasa con el cemento, la arena, el hierro para construir? En el caso del cemento, bueno, diríamos que es un monopolio, son fábricas que van de acuerdo con el tema de los aumentos, también se ha puesto un poco más complicado el tema de la provisión, no es tan fluido, pero se consigue, después arena tenemos, bueno, acá estando en el río Paraná se consigue bastante fácil, tenemos un muy buen proveedor que es Gravafil, que la verdad que nos atiende muy bien, y bueno, después en general más o menos los productos se van consiguiendo. ¿Qué porcentajes aumentaron en general los materiales de construcción, desde marzo hasta ahora? Y yo le calculo aproximadamente haciendo algo general y debe andar en el 25%, 30% por lo menos.